La sucursal de calle 9, por un año no va a abrir. ¿Qué da esta sucursal? Si uno recurre a Ancena de Abrillo, lo deberían a dar plata. Ahora, el Ancena no tiene momentáneamente plata para adquirir un local que no sea exclusivamente este local, porque hay uno solo acá en La Plata. No tiene fondos suficientes para adquirir un local. Ahora yo me pregunto, el personal que trabajaba en calle 9, ¿a dónde está? Hay una sola sede central de Ancena acá en la ciudad de La Plata. Estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires. Señora, ¿qué pasa? Hay gente que se enojó. Hay problemas gremiales adentro y que están saturados de trabajo. Y nos dieron turno, que sacamos por internet, porque ni siquiera ellos lo dan. Nos sacamos por internet. Y hoy yo tenía las 10 y media de la mañana y está cerrado. A mí no me interesan los problemas gremiales. No me interesan los problemas gremiales. Cuando ellos se quejan, nosotros tenemos que respetar. Entonces, si tienen problemas gremiales, que den la cara y nos digan cuándo tenemos turno de nuevo. La bronca llegó al extremo. Recién algunas personas tiraron un par de piedras, tiraron vidas. Es más, el viernes también estaba cerrado. Estamos cansados ya de esto. ¿Vos qué trámites venías a realizar? Vengo a cobrar la asignación familiar. Es para que me hagan un papel para ir al banco de 1 y 60. Necesito cobrar, tengo 4 pibes, la peloteo sola. Y por favor, que me lo paguen. Estoy de las 6 de la mañana acá haciendo la cola todos los meses. Lo mismo que me digan, que por favor abran o que nos den una respuesta, tanto a mí como a la gente. Necesito cobrar, por favor, les pido. Ayúdenme, denme una respuesta. Díganme si lo voy a cobrar o no lo voy a cobrar. La gente está muy enojada. Sí, pero queremos una respuesta, por favor. Cuando necesitan los votos, los boludos, los argentinos, estamos. Cuando respetamos, bueno, su decisión. Pero que digan, por favor, que si van a salir o no. Necesitamos cobrar. Hay gente descapacitada, gente con chicos. Hay embarazadas. Hay embarazadas que están descompuestas. Estoy descompuesta. ¿Usted qué trámite venía a hacer? Yo estoy, hace del mes de marzo, queriendo entregar los papeles de la escolaridad de los nenes y saco por internet el turno todas las semanas y siempre pasa algo. Cuando no fue allá, acá la luz, el sistema, sino que vayamos a Berizo o Ensenada. Y no, somos de La Plata. ¿Por qué tenemos que irnos para el otro lado? ¿Qué trámite venía a hacer? Yo vengo y tengo que presentar unos papeles por la jubilación. Había venido... Es que vengo, ¿eh? Hoy hace cuatro días que estoy acá. Y no me dan bolilla. Vine el miércoles, en la mitad de la cola, me dijeron que no me atendían más. Vine el jueves, me dijeron lo mismo. El jueves estuvo cerrado, perdón. El jueves no abrieron. Vine el viernes, en la mitad de la cola, también me mandaron... Me dijeron que tenía que ir a 9.59 hoy. Yo vengo de 9.59 y está cerrado. Y el que me atendió a mí me dijo que estaba abierto. Bueno, la gente se cansó hoy, directamente. Estamos hartos. Yo hace cuatro días que vengo. Ya estamos cansados ya, cansados. Porque nos están tomando el pelo, loco. Porque no avisan. Por lo menos que avisen antes que no van a atender. Yo vine a las seis de la mañana y me fui allá a 9.59. Porque el viernes me dijeron que 9.59 iban a atender. De acá me mandaron para allá. Ahora resulta que yo voy allá y me dicen que no atienden. Que venga acá porque acá me van a atender. Así reacciona la gente, con este ruido de enojada pegándole a la persiana. Después somos agresivos. Pero tenemos un límite de paciencia, creo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.